... Estamos aquí con Mario López y Sofía Macías Sacaña, entonces, ambos del ITESO, para hacer una pequeña evaluación de lo que fue la reunión de la red Guadalajara, un pequeño cierre breve para poder transmitirle a quienes no pudieron asistir o recordarles a los que estudiaron un poco cómo hemos visto la realización de esta Nuestra Reunión de 2015. Bueno, pues, yo quiero primero dar las gracias, creo que es la palabra que se me viene más a la mente, dar las gracias a todas las instituciones y a todas las personas que estuvimos trabajando en la organización de esta séptima reunión anual de la red, la verdad es que fue muy emocionante, hubo obviamente momentos difíciles en la organización, como suele suceder, pero creo que el balance general, por lo menos lo digo de manera personal, ha sido muy gratificante todo lo que pasó. La colaboración creo que es un espíritu que se mostró en esta reunión, como en otras reuniones de la red, pero como a mí me tocó oírlo ahora por dentro, ahora lo viví mucho más, ¿no? El asunto de la solidaridad, de la colaboración, del trabajo en equipo, me parece que son valores muy importantes de la water lab que hay que seguir fomentando, ¿no? Así que yo, desde mi perspectiva, ni la palabra que se me viene es esta, gracias. Hubo cosas hermosas, y sobre todo una de las que me parece fundamentales desde este papel que tuvimos aquí en la región, fue que la red vino a hablar de manera alternativa a esta región y a esta localidad. A Jalisco y a esta región occidente de México no pasamos desapercibidos, tuvimos impacto en las autoridades, tuvimos impacto en la política local, tuvimos también impacto en los medios de difusión, y creo que la voz alternativa de una manera distinta de gestionar el agua que tiene esta red, esa potencia de lo diferente, ¿no? Se hizo manifiesto. Entonces yo estoy muy contento, agradecido con todos los que vinieron, y es lo que yo puedo compartir, ¿no? O sea, ahorita, después de todo el momento de trabajo y eso, la alegría que queda de haber contribuido, tanto con la red internacional, como traer esta red internacional a mi región, aquí en México, pues para mí es un orgullo y les agradezco, le agradezco mucho a Esteban, a la Sofía, toda la colaboración que tuve, ¿no? Fue fundamental que estuvieras con nosotros en nuestros días previos, ayudando a hacer toda la gestión. Muchas gracias. Y gracias, Sofía, también. Gracias. Gracias, Sofía, también. Gracias, Mario, porque realmente sí ha sido una experiencia gratificante también, ¿no? Siempre organizar la reunión es mucho trabajo, es mucho trabajo para el que reciba la reunión, como habrán visto ustedes en esta experiencia. Por suerte es gratificante, yo me adhiero que ustedes tengan una visión positiva, y para mí también ha sido importante contar con ustedes, ha sido una forma muy linda de trabajar. Fue la primera vez que con tu iniciativa hicimos tantas actividades preparatorias, incluso me tocó venir varias veces, y creo que fue bueno, fue bueno, sobre todo, como tú dices, porque en la región se despertó un interés que de por sí existen un tema de todos los conflictos y las gestores que tienen. Así que que la red pueda hacer un aporte al debate local para nosotros también es no importante. Pero además yo sé que las personas que vinieron, yo incluido, hemos aprendido mucho de la región, y de hecho mucha gente lo dijo, ¿no? Bueno, esos viajes que hicieron de visitas, más la interacción con los actores locales, creo que ha sido beneficioso para muchos. Recordamos que vinieron personas de 21 países diferentes, entonces, 94 personas de 21 países, más los que eran de México, eran de 200 aproximadamente, es un récord de la red, junto con el de San Pablo, pero esta vez son los más países de la región. Así que, mucha de esa gente claramente aprendió, disfrutó de estar en México, y fueron novedades. México además es un país siempre excitante para sus riquezas, universidad, y muchos han disfrutado de eso también. Así que, bueno, yo les agradezco mucho también. No sé si Sofía quiere decir alguna cosa, que a ella le tocó estar en la otra parte, ahí a Shulana. Sí, para mí también fue una experiencia muy gratificante. Gracias a todos, a todas también. Yo me quedo con todo lo que se está haciendo a nivel América Latina, no solo en México. Y, pues nada, también gracias a vosotros por permitirme trabajar de esta manera en mi primera reunión, espero que no sea la última. Esperábamos. Esperábamos. Y entonces nos vemos el año que entra, ¿no? A todos, que será la próxima vez. Gracias a ti, porque fue un apoyo muy grande tuyo, y la gente creo que la aprecio mucho. Tanto en tu nombre también agradecer a los más chicos del ITESO, que nos apoyaron para guiar a las personas, de los lugares y de otras maneras. Fue muy simpático tener ese pequeño ejército de chicos. Fue muy simpático. Así que saludos a todos los chicos también. En el nombre de Miriam, ¿no? Que les hace nos llegar nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Bueno, muy bien. Yo creo que no es mucho más que eso. No sé si quieres. Bueno, yo quiero decir también que me alegró mucho ver a los colegas que había visto ya en Manizales, como Los Aires, que veo a la Waterlag en un momento de crecimiento, en un momento como de un salto publicativo, y pues animarnos unos y otros a continuar trabajando colaborativamente. Creo que la diferencia que tenemos es esta apertura al pensamiento no solamente académico o alternativo, sino también a otros saberes, ¿no? Saberes populares, comunitarios, otras perspectivas, como la de los sindicatos, la de los movimientos sociales. Creo que esa es una de las claves de la gestión del agua en el futuro, ¿no? No solamente la interdisciplinaridad, que es fundamental, sino también una manera distinta de generar un conocimiento, no solo académico, sino un conocimiento de la vida, de las cosas, ¿no? Es disciplinario, exactamente un disciplinario. Y pues me alegra tanto ver estas discusiones que tuvimos, que un nivel de calidad, que me siento muy orgulloso de que en mi universidad, en el ITESO, pudieron estar tantas personas, digamos, con esta preparación y impactar nuestra cultura también universitaria, ¿no? Esto es parte de algo muy bonito. Creo que el ITESO también sintió la presencia de la Waterlag de muchas maneras. Y para nosotros, en esta universidad, pues fue un orgullo ponerlos a todas y todos. Muchas gracias, Mario. Y aprovechando eso que dices, creo que hay que recalcar también que esta fue la primera vez que logramos que funcione como pretendemos, parcialmente porque el huracán Patricia no nos dejó. Pero bueno, esta vez fue un hecho natural que nos impidió completarlo. Pero el conversatorio público que tuvimos el día viernes en el Congreso del Estado de Jalisco, creo que también marca el tipo de actividad que queremos promover en la red, donde los académicos salimos de nuestros espacios de confort, nuestras universidades, nuestras salas. Y salimos no solo para hablar y que nos escuchen, sino más que nada para escuchar y tener un diálogo con los otros actores, tanto con los que están en el gobierno o en las unidades a cargo de suministrar servicios o tomar decisiones, como fundamentalmente con los movimientos sociales organizados, los sindicatos, pero también las personas afectadas, los ciudadanos que en última instancia son los que apoyan nuestra labor, los que financian nuestros salarios en nuestras universidades y los que sufren las consecuencias de muchos de los problemas que realmente tienen lugar por la mala gestión, por el mal gobierno, por la mala política del agua que queremos cambiar. Nuestra red tiene un gran compromiso con promover esos cambios, esas transformaciones que democraticen la política del agua. Entonces, creo que tener ese conversatorio tan rico, aunque fue comprimido en el tiempo por el huracán, ha sido una experiencia muy buena, lo veremos en los videos que pronto estarán en la internet, todos lo podrán confirmar. Fue muy emocionante, hubo gente que se emocionó realmente participando en esa actividad, como también en las demás de la red. Entonces, creo que esta reunión de la red tuvo además bastante emoción. Creo que la emoción ha sido muy importante. Yo mismo me emocioné con algunas personas que por fin vinieron por primera vez, no los voy a mencionar por nombre, pero ya saben quiénes son, que nos emocionaron a todos porque hubo momentos muy emotivos, de intercambio, de generación de nuevas amistades. Lo digo porque me lo han ido comunicando por email o por Skype a gente que ya me habló. Qué linda estuvo la reunión, me mencioné. Vamos a trabajar con la gente que conocimos. Y eso es lo que queremos promover en la red. Relaciones horizontales de trabajo. Y hace poco estábamos hablando con Mario informalmente, tratar de que nuestra red tenga como una de las normas, aquello que el revolucionario mexicano Emiliano Zapata decía, ¿no? La tierra es para que la trabajen. Y nosotros también queremos que todos sientan que la red es para los que trabajan, para los que la construyen día a día. Para eso tenemos que trabajar durante todo el año, no solamente en las reuniones anuales. Y eso ya vemos que está aconteciendo. La reunión dio muestra excepcional de que eso está aconteciendo. Entonces ahí esperemos que el año que viene logramos consolidar algunas de estas cosas. Yo también me siento muy feliz y agradecido al ITESO en nombre de ustedes dos y también a todas las instituciones de la región que apoyaron. Sí. La lista no la menciono, pero está ahí en el programa. Ha sido muy grande. A todos ellos también gracias por el apoyo de una forma moderna. Bueno, vámonos al siguiente. El año que entra. Nos vemos en la que sigue. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo.